Aquí está Baja La Guardia Sinfónico Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Va, va, va Va, va, va 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4